Dime, señor, que esta noche ya está repitiendo las rodas Vamos a ir con sobre para el sonido faster Bien, el comisador Vamos a empezar a ver Para mi compañero aquí Viene con sabor Vamos a empezar a bailar, señor Estamos iniciando el tema hacia arriba Para publicitar es Mario Cic Viene con sabor Tema romántico, señor Vamos a bailar Quien más sabroso Vamos a ir con sabor buena noche Para todas las que me vienen nos acompaña, señor Se llama cosa insuficiente Ya tenemos todo listo ya ¿Por qué que soy? La música con chichar Quien más sabroso Quien más sabroso Quien más sabroso Quien más sabroso Porque siempre quiero que nos siga Vio que quisiera ser de mi señor Hoy mañana siempre hace fin Tu corazón Estamos utilizando el trabajo hacia arriba, ¿sí, señor? Y que te vayas, es muy normal Acocí Lo más dramático, señor Con toda la gente que ya nos acompaña Buenas noches, bienvenidos Yo nunca estaba así Y ya estaba arriba Y que te vayas Ya te tenemos que trabajar la mierda Oye, que el sabor Y que el sabor Como te enamora Tu vas a la generación Esta noche para preocuparte el sonido celoso Oye, que el sabor No te lloro Es por esa luna Y que el sabor y tú serás un hombre que nos da Occhi, a mi compadre y a mi picafín por mi señor y en tu canción te esperas en los que nos llaman como feliz, soy yo ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! El pecoche para el peco es un chaparrito que ya va a empezar a sacar sus mejores pasos un día viene con sabor el mar romántico y el licuado como Samay ¿Has probado? 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 Sí, caramba, ¿ por qué nosotras han dejado Esta noche Una nada siempre hace aquí Para la familia Gutiérrez Que esta noche ya nos están acompañando Señores Vienen con mis sabores Para la hermosa Cris Que esta noche nos acompaña A dos cosas en tu amor Es mi oro Yo nunca he estado así Y en esta tu alegría Quieres ir a tu amor Porque yo te quiero a ti Ya tenemos todo listo ya Ahora de mis sabores Esta noche Para mi compañero, aquí Que esta noche ya nos acompaña Que esta noche ya nos acompañan Que lo que yo diré Por que esa noche ya nos acompañan Y tu ser Como en tu enamorado A la hermosa obra en la noche Para las inspiraciones que vienes Esta noche ya nos acompaña Y tu ser